Yo sé bien, mami, que tú estás loca Porque yo te mate, que yo te mate Va a pasar por tu casa, búscate Después que prendo un bate, que prendo un bate No le pares, mami, aunque te vean Tiene que fugarte, tiene que fugarte Baby, va a ser de noche Yo voy a robarte, voy a robarte Dime qué vamos a hacer Porque esta noche notamos un sentimiento Yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Dime qué vamos a hacer Porque esta noche notamos un sentimiento Yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Ey, baby, comenzamos siendo pana Un día matamos la grama Ahora se queda despierta Si yo no duermo con ella en su cama Aunque hasta el hora me llama Y de una vez yo le llego Le gusta como le brego Porque lo tengo más grande que el jebo Tengo la mar y whisky a la roca Pa' que conmigo ella se ponga loca A mí se me paran los pelos Y una vez que ella me toca Primero le suelto el cabello Después yo le quito la ropa Le doy dos galletas con él en la cara Y después se lo dejo en la boca Dime qué vamos a hacer Porque esta noche notamos un sentimiento Yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Dime qué vamos a hacer Porque esta noche notamos un sentimiento Yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Mami vamos a hacerlo Enrola pa' prenderlo Rompimos la cama Déjame date en el suelo Cuando esté conmigo Eh, compórtate como un cuero Olvídate de tu jebo Tengo la manga de bombero Pa' mojarte cuando tengas el fuego Te bajo pa' bajo y la lengua te pego Te pago la lip y después te lo pego Te gusta como yo te brego Como te encuero Nadie va a ver, no Tú y yo me aprendimos dos Esa noche te gustó Como el negro a ti te dio Nos fuimos pa'l tel y los dos Y la nota nos subió Baby, tonight I wanna make you mine Así teo de freaky shit que te pongan rular No cama en sentimiento Te lo dejo adentro No you want it, girl, don't lie No, 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 no Yo sé bien, mami, que tú estás loca Porque yo te mate Que yo te mate Guapasa, por tu casa búscate Después que prendo un bate Que prendo un bate No le pares, mami, aunque te vean Tienes que fugarte Tienes que fugarte Baby, base de noche Mmm Yo voy a robarte Voy a robarte Dime qué vamos a hacer Porque esta noche no estamos en sentimiento Oh, yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Oh, dime qué vamos a hacer Porque esta noche no estamos en sentimiento Oh, yo te lo voy a poner Y después te lo voy a dejar adentro Oh, yeah H.E.O. en julio Bonfire Music Minaya It's whatever you are Mareme yo Jure El sonja